Sin más. ¡Hola! ¡Simpático! No, es una... No, le agaña a uno. Es una postillita de algo. Este como parecido, ¿le? Anda un poquito con él si quieres, con correa. Es que si no, no se mueve mucho el pobre hombre. Vamos, chiquito. Ven para aquí, ven. Ven para aquí, ven, mira. Este es el bato. Es una mala hostia con los perros. ¿Sí? Y ese está de estar en casa. Ven aquí, ven aquí. Este está de comer comida en casa. Este es de alguna viejilla. Ya se le ve. Está ahí con el porro. ¿Este qué, has encontrado? Sí. Sí, porro. ¿Con la ciudad? ¿Y el cachorro también? Sí. Este yo creo de alguna persona mayor, que no. Con la pinza de la gordura que tiene. Sí, sí, este es. Te ha salido lo justo. Te ha comido pienso en su vida. Ya. Está cerrando huesos y comida humana. Casera. ¿Qué lomos tiene él? ¿Qué lomos? Guido. He, he. Gracias.